Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2363. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 11 de julio de 2023 y quiero contarte cómo he preparado mi anterior MacBook Pro 16 pulgadas i7 para que lo use mi querida esposa Rocío. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Por 3 euros más impuestos al mes o haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Bueno pues dentro del giro de ordenadores que podría tener el lugar en casa, dada la llegada de mi actual MacBook Pro M2 Pro de 16 pulgadas, dentro de las muchas posibilidades que teníamos, estaba el que Rocío sustituyera a su actual MacBook Air Intel de 13 pulgadas, un ordenador con el que estamos razonablemente contentos, lo sustituyera, perdón, por mi MacBook Pro de 16 pulgadas. ¿Motivo para todo ello? Bueno pues evidentemente una actualización que nunca le viene mal a nadie y segundo y es que ella se ha puesto de forma provisional pero lleva ya casi un mes, dos pantallas 4K. Tenía una pantalla 4K, ahora se ha puesto dos y ya hemos comprobado que el MacBook Air de 13 pulgadas, dos pantallas 4K no. Entonces ella tiene que valorar la conveniencia de trabajar en casa usando esas dos pantallas 4K y para ello necesita otro ordenador, claramente. Bien sea este MacBook Pro 16 pulgadas Intel que yo le ofrezco, bien sea un nuevo MacBook Air M2. Si ella eligiera esta opción del MacBook Air M2, pues mi MacBook Pro de 16 saldría vendido, seguramente, y el MacBook Air de Rocío pasaría a Isabelita. También puede ser que Rocío diga, no mira, paso de movidas y que desechemos la segunda pantalla 4K, que sería entonces la que saldría vendida, porque a mí no me cabe ni me hace falta ni nada, y entonces pues ella se seguiría usando su MacBook Air abierto con una pantalla 4K. Entonces este es el punto de partida, luego todo eso deriva hacia los niños, MacBook Air para Isabel, Mac Mini quizá de Isabel para Emilio, a lo mejor no, bueno eso ya es otro podcast. Entonces, lo primero es que Rocío pruebe el MacBook Pro 16 pulgadas y 7. Ventajas, pues que es una mole, es un monstruo que lo mueve todo como le da la gana y no va a tener ningún problema con él de potencia y va a alucinar por completo. Lo malo, que es un MacBook Pro 16 pulgadas, entonces pesa un quintal. Y cierto es que Rocío ahora trabaja en casa y no tiene que moverse tanto, pero claro, no hacemos un cambio para un mes. Cuando llegue el curso que viene y ella tenga que estar dando clase y tenga que estar saliendo todos los días a la universidad, etcétera, pues va a notar el peso. Y ella tiene que ver que, bueno, pues que las salidas que haga le compensa ese peso con la potencia del equipo. Mira, otra opción que no lo había pensado, porque mi MacBook yo me resistía a meterlo en la rueda familiar, pero a lo mejor nos podemos quedar en el MacBook como segundo equipo suyo y mío. Y ella puede salir con el MacBook a esas clases donde no necesita potencia. Fíjate, por eso se graba en podcast. Pues te salen ideas en la cabeza. Bueno, el caso es que digo, venga, voy a instalártelo y ya está. Lo primero que he hecho, crear un usuario, un usuario administrador con su nombre. No, es mejor que el administrador sea aparte. Vale, vale. Un usuario administrador con su nombre para así poder borrar el mío. Mi usuario ya borrado, tengo una copia completa hecha con SuperDuper en un disco, no hay problema. Todo lo que tendría que salvarse ya después de estas semanas, está salvado y tal. Mi usuario borrado y ya tengo un equipo con solo su usuario. Lo siguiente, he cogido su MacBooker y le he hecho una copia nueva, fresca, de Time Machine. Y una vez que he hecho eso, me he vuelto al MacBook Pro 16 pulgadas y desde su usuario he usado el asistente de migración, que muy bien, perfectamente le he dicho que quería importar desde una copia de Time Machine. Me ha dicho que sí, que sin ningún problema, que si esto al otro incluso se ha ofrecido y lo ha hecho para borrar el usuario que yo había creado y sustituirlo por el usuario que viene. Así que es magnífico ese tema para evitar duplicidades de usuarios y cosas raras. La verdad es que lo ha hecho bastante bien, bastante rápido, ninguna queja, la configuración todo al pelo. Lo que pasa es que yo todavía no había borrado, efectivamente, todavía no había borrado mi usuario cuando hice esto, pero bueno, aunque lo hubiera hecho, no lo sé, claro, están todas las aplicaciones que yo había instalado ahí. Entonces ha habido una lucha de titanes entre las aplicaciones que venían del equipo de Rocío y las que yo tenía. A ver, no se han peleado. Es que de pronto estoy en una sesión de Rocío y veo cosas que no tendría que ver, como Hindenburg. Pero claro, es que estaba en el equipo. Con lo cual, pues después de esto, después de hacer esa importación, pues lo que he hecho es abrir la aplicación de fotos para que empiece con su regomello, terminar de configurar cosas que nunca van a llegar bien configuradas, todo lo que depende de las contraseñas, como por ejemplo Fantastical con el calendario, asegurarme de que OneDrive, que es donde están todos sus archivos profesionales, estaba bien, correcto y funcionando, lo está. También la contraseña de iCloud, todo ese tema, también todo resuelto. Y también abrir mail. Mail es su aplicación de correo y hace una cosa muy curiosa y es que importa los correos. Pues tú dirás, ¿para qué lo importa? Pues que vaya, que se conecte a los buzones y ya está. Claro, pero es que en una importación mail, pues tendría forma de saberlo, pero no sabe si tú estás usando POP o IMAP. Es decir, no sabe si los correos que estás importando físicos es tu única copia o hay otro en el servidor, así que prefiero importarlos todos. Y yo la verdad es que le agradezco el gesto. O sea, ha tirado un rato largo los ventiladores del MacBook Pro de 16 pulgadas a todo lo que daba la máquina. Y eso es lo único que me preocupa un poco. Es decir, ahora mismo, para Rocío lo más molesto de su MacBook Air son los ventiladores. Y el MacBook Pro de 16 pulgadas los enciende. Y yo no sé cómo se va a comportar con dos pantallas 4K y trabajando. Aunque de esto tengo ya una preopinión que te contaré más adelante. El caso es que, bueno, le he instalado todo esto. Bueno, por supuesto, antes de hacer copia de seguridad, antes de hacer Time Machine al antiguo equipo de Rocío, le pasé CleanMyMac 10, ¿vale? Para dejarlo todo limpio y níquel y asegurarme de que solo me traigo las cosas estrictamente necesarias. A la vuelta de, al restaurar esa copia de seguridad en mi ordenador, pues un caos. Porque ahí está Setup, hay un montón de licencias que no corresponden y me ha llevado cierto trabajo el poner las cosas con sus licencias adecuadas. He aprovechado el tema para hacer algo que llevaba pensando ya desde hacía algunos días. Y es actualizar mi cuenta de Setup y pasar a una cuenta familiar. Una cuenta familiar que permite cuatro usuarios, cada uno de los cuales puede usar un Mac y un dispositivo iOS. Esto a mí se me queda corto porque a mí la licencia que yo tenía antes me gustaba mucho, porque era una licencia que me permitía para un usuario tener dos Mac. Y en iOS, pues bueno, mis necesidades eran pocas y las solucionaba por otra parte. Pero al final, bueno, hay muchas cosas que yo estoy usando de Setup y que quiero que las use Rocío. Para ella va a ser increíblemente productivo usar Paste, que hablamos de ella aquí el otro día, y algunas cuantas aplicaciones más que yo uso. Y si aprovecho el cambio de ordenador para introducirles sutilmente estas nuevas aplicaciones, creo que su día a día en el trabajo con el ordenador va a mejorar muchísimo, que al final de todo lo que se trata. Entonces también he pensado que son cuatro licencias. Una de esas licencias se la voy a poner a Isabel, si es que veo que le puede ser de utilidad. Y la licencia que sobra es la que voy a instalar en mi MacBook Air, que es el que se quedaría sin licencia después de todo. Mi MacBook Air no, perdón. Mi MacBook de 12 pulgadas, que es el ordenador que yo uso de vez en cuando. Bueno, he instalado esto, he hecho esto con mi equipo por el otro lado, le creo el usuario a ella, le mando la invitación, la acepta, se crea el usuario de Setup, voy descargando las aplicaciones, voy borrándole otras, porque claro, hay muchas aplicaciones de Setup instaladas en ese equipo que ya no va a usar jamás, pero hay otras que sí. Y bueno, estuve ahí un rato, además entrando y saliendo, porque también se quiso actualizar a la última versión. Claro, desde que yo dejé de usar ese equipo, había salido una actualización de Ventura y no la tenía. Entonces pues quiso instalársela, le dejé actualizaciones de varias aplicaciones. En fin, fue una cosa muy trabajosa. Una vez hecho esto, también le he instalado Bartender. Cuando lo vea va a flipar. Y digo cuando lo vea, porque es que desde que yo hice esto durante la mañana del domingo, y no sé si un poco la tarde del domingo, no ha abierto su ordenador. Es decir, toda la tarde del domingo y todo el lunes sin abrir el ordenador. Y ha tenido reuniones de trabajo, pero que se han solventado tomando notas a mano y no ha necesitado abrirlo, aunque se lo ha tenido que llevar. Pero por lo que sea, en este momento de grabar este podcast, 19.47 de lunes 10, no ha abierto todavía su ordenador. Así que todo esto puede quedar en agua de borrajas. Entonces le he puesto Bartender para organizarle todos los iconos de la barra de menú. Si lo he dejado el ordenador, maravilloso. Y luego lo he estado probando. He estado yo comprobando que estaba todo en su sitio, sus archivos, que todo se abría. Esto, cuando importa de Time Machine, es que es una auténtica brutalidad. Porque en el Word, por ejemplo, que es la aplicación que ya más usa, están todos los últimos archivos abiertos. O sea, es espectacular, la verdad. Es espectacular. El restaurante de una copia de Time Machine, pensando en la paliza que me pegué yo aquí con mi ordenador, lo tenía que haber hecho así, Dios mío. Para la próxima, por favor, no me dejéis que arranquéis de cero para tener la experiencia. No, no, no quiero más experiencias. El caso es que me pongo a usar el MacBook Pro 16 pulgadas ya cerrado, con los dos monitores conectados de 4K, y es increíble. Es increíble cómo se le apela todo a ese ordenador. O sea, es cierto que tiene grandes diferencias con sus hermanos más jóvenes de la gama Apple Silicon, diferencias considerables, pero ese equipo, así, aislado de todo, es increíble cómo lo mueve. Cómo mueve las dos pantallas de 4A, se la suda todo absolutamente, abre el Word, abre todo. Es espectacular. Solo espero que además, cuando esté en carga de trabajo, carga de trabajo muy leve, porque Rocío lo que tiene son principalmente documentos de Word, puede que varios PDFs abiertos, y puede que varias pestañas de Safari abiertas, que esto sí le puede consumir RAM. Pero si ese equipo se comporta, y aunque encienda los ventiladores, lo hace a un tono bajo, ¿vale? Lo hace a pocas revoluciones por minuto, Rocío tiene aquí una máquina de destrucción masiva. Una cosa espectacular. Me gustaría mucho que se lo quedara, que pudiera, digamos, pasar por encima del tema del transporte y decir, no, no, este equipo me lo quedo. Y de hecho, creo que la voy a animar a ello. Porque ese equipo, si no se lo queda a ella, yo a Isabelita no se lo quiero dar. Un MacBook Pro 16 pulgadas, que para cuando ella realmente venga a usar la potencia de ese equipo, ese equipo ya está, ya no tiene actualización del sistema operativo. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que voy a convencer, voy a tratar de convencer a Rocío de que se quede el MacBook Pro 16 pulgadas, y si luego, cuando empieza el curso y empiezan los viajes para arriba y para abajo, me dice, esto me pesa mucho, ¡bam! Entonces le compramos un MacBook Air M2 o M3, o lo que haya en ese momento. Y su MacBook Air actual se lo pasamos, se lo queda ya a Isabel. Y el MacBook Pro 16 pulgadas sale vendido. ¿Que hoy le podría sacar algún duro más que si lo vende en octubre o en septiembre o en noviembre? Pues sí. Pero bueno, básicamente los ordenadores aquí están para darnos utilidad. Y creo que merece la pena intentar que un equipo tan potente y tan espectacular como ese, aunque tenga sus inconvenientes, que es por el motivo por el cual yo lo he dejado de lado, pues es importante intentar conseguir que todo eso se quede en casa. Porque, de luego, después de tres años, el equipo ya prácticamente amortizado, no puedo conseguir esa potencia por ese marginal de dinero, que es lo que me queda por amortizar. Así que bueno, vamos a ver si Rocío se acostumbra al peso, vamos a ver si se comporta decentemente con los monitores conectados y la tapa cerrada, y a ver qué os puedo contar más en un futuro podcast, o a lo mejor incluso traemos a Rocío para que nos lo cuente ya también. Nada más, espero tus comentarios sobre todas estas cosas en Mastodon, en milkard.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte al Milkard Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo, y hasta mañana. Oye Siri, he terminado de grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!